¡Suscríbete al canal! La verdad es que sí me ofende que me compare con ese miserable. Yo he sido honesto con Valentina. La amo y estoy dispuesto a demostrarlo en el terreno que sea. Tus palabras me tranquilizan, José Miguel. Porque sería una crueldad que Valentina volviera a sufrir una decepción amorosa. Eso jamás va a suceder. ¡Les digo que fue la víbora! ¿Y usted cómo lo sabe, Loretito? Todo el pueblo lo comenta, Timo. ¿Y usted para no quedarse atrás, luego, luego vino de abliche? No, se lo estoy contando a Asunta porque ella no lo sabía. Ah, no, pues qué bueno que vino de chismosa. ¿Por? Digo, vino a platicárselo porque yo tampoco estaba enterado. Qué raro, porque si hay alguien chismoso en el pueblo, eres tú. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué van a decir mis admiradoras si usted me hace esa propaganda? Pues la verdad, que eres bien chismoso. ¡Vámonos, vámonos! Uy, ¿qué pasó? No se imaginan lo que pasó. Bueno, si te refieres al incendio de anoche, ya lo sé. ¿Ya lo sabe? Sí, ya lo sé. ¿Y lo dice así, tan quieto de la pena? Pues, ¿cómo quieres que te lo diga? Pues, poniéndole más sabor al asunto, como más calorcito. Al fin que, la verdad, sí fue un incendio. ¿O qué no? Mira, lo que vienes a hacer es ponerte a trabajar así, con ese calorcito que le pones al chisme. Pues, lo voy a hacer, ¿qué pasó? Pero déjenme aclararle que no es chisme, ¿eh? Lo que pasa es que yo soy el cronista de San Pedro de las Peñas. Ya cállese, ándale. Póngase a acomodar las cosas que acaban de llegar. ¡Órale! Uy, cuánta incomprensión. ¡Rápido, hombre! Qué bueno que llega, Rosendo. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de la quemazón que vimos anoche? Sí. Pues, resulta que la doña quemó la cabaña de José Miguel Montesinos. ¿Estás seguro? Segurísimo. Hombre, pues, qué interesante. Oye, tú. ¿Y por qué la habrá destruido la patrona? Pues, no tengo la menor idea. Pero eso me cuadra, ¿eh? Me cuadra mucho. Mira, ahí viene la mera, mera. Rosendo, ¿en dónde estaba? Llevo mucho tiempo buscándolo. Es una patrona, pero como no encontré al veterinario, pues, tuve que asistir al parto de una vaca que traía el becerro atravesado. Quiero que siguen mi caballo. Seguida, patrona. Ah, estaba comentando aquí con Filadelfo que anoche se incendió algo en la propiedad de nuestros vecinos. ¿Usted qué cree? ¿Qué habrá pasado? Olvídese de tanta estupidez. Y ensillen inmediatamente mi caballo que tenemos que empezar nuestro recorrido. Hace tiempo que usted los canceló. Pues, cambié de opinión. Y dese prisa. Que no tenga su tiempo. Hoy amaneció más brava que nunca. Esto me cuadra mucho, ¿eh? Mucho. No, no, no. No puedo creerlo, Leonor. No puedo creer que Valentín haya quemado la cabaña. Que digo que la propia Ivana me lo dijo. Mira, yo sé que le tienes mucho afecto a esa muchacha. Y le crees todo lo que te dice. Pero esto es un asunto muy serio. Leonor, yo estoy seguro de que Valentina es inocente. Ivana no fue la única que presenció lo ocurrido. Ay, Federico, por favor, si no me lo crees, puedes preguntárselo a tu adorada Santa Isabel. Ella también fue testigo de lo que ocurrió. Dios mío, qué barbaridad. Tenemos que hablar inmediatamente con el síndico. ¿El síndico? ¡Claro! Nuestra futura nuera no solo es una piromaníaca, sino que provocó daños en propiedad ajena. Hay que denunciarla inmediatamente ante las autoridades. No me tardo, Federico. Le diré a Teresa que esté al pendiente tuyo. No lo hagas, Leonor. Te prohíbo terminantemente que hables con el síndico. ¿Qué dices? ¿Tú te das cuenta de que Valentina Villalba es una amenaza? No me importa lo que pienses de ella. Y no te olvides que también es la prometida de nuestro hijo. Y yo no pienso acusarla de nada, al menos hasta no hablar con José Miguel. ¡Pero dañó nuestra propiedad! ¿Querrás decir mi propiedad? Porque hasta que yo muera, esta hacienda sigue siendo mía. Ay, lo siento mucho, Sabino, pero el señor Federico amaneció bien desmejorado y está en la cama. Válgame. Y a mí me urge hablar con él. Tere, ¿podrías avisarle que estoy aquí a ver si puede recibirme? ¿A quién buscas, Sabino? A Federico. Necesito hablar con él. Ya le dije que el señor amaneció enfermo. Mira, tú ve a la cocina. Yo atiendo a Sabino. Sí, señor. ¿Para qué necesitas a mi marido? Es que nos están faltando cuatro reces. ¿Cómo que faltan? Pues, Juan y yo pensamos que se habían separado de las demás. Nos pusimos a buscarlas, pero... Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Las encontramos muertas cerca de los límites con los cascabeles. Para mí que las envenenaron como la primera que encontramos cerca de la laguna. Mi marido no se siente bien. Y no creo que sea conveniente mortificarlo con tonterías. La sincera verdad, yo no creo que sean tonterías, doña Leonor. Cada uno de esos animales vale mucho dinero. Y francamente no creo que Rosendo Gavilán vaya a pagarnos las reces. ¿Y cómo sabes que fue Rosendo el que las envenenó? No tengo la menor duda. Él está empeñado en fastidiar a José Miguel. Y es justo lo que está haciendo. Usted debería hablar con ese trinquetero. Ponerle un alto. A lo mejor a usted sí le hace caso. Yo no tengo por qué ir a hablar con nadie. Está bueno, doña Leonor. Ya veré cómo arreglo ese problema. De una vez por todas. Ponerle un alto. ¡Vamos! Adelante Buenas tardes, Padre Justino José Miguel Así que usted piensa que yo no sería un buen esposo para Valentina Villana Por lo visto, usted se ha convertido en mi verdugo Veo que me sigues guardando resentimiento Fue muy injusto conmigo, Padre ¿Todavía no me perdonas el que haya propuesto al obispo que abandonaras el seminario? No, eso es algo que ahora le agradezco Pero no deja de ser una injusticia Los hechos te acusaban, José Miguel A veces los hechos no son lo que parecen Puede ser Pero de todos modos había un elemento en tu contra Tú nunca tuviste vocación Quería ser misionero para escapar de la influencia de tu madre Fue algo de lo que tú y yo hablamos muchas veces Acepto esa parte Y sí, tiene razón, en un principio le tuve mucho resentimiento Pero ahora ya no Conseguí la paz de mi espíritu y gracias a Dios La vida me llevó a conocer a la mujer más maravillosa Y con esa mujer me voy a casar Y quiero que sepa que la amo más que nada en el mundo La vida me llevó a conocer a la mujer más maravillosa Y con esa mujer me llevó a conocer a la mujer más maravillosa Y con esa mujer más maravillosa Pero volvamos al principio de nuestra conversación ¿Por qué cree usted que yo no sería un buen esposo para Valentina? Porque ella ha sufrido mucho Y no es justo que tú la hagas sufrir más No es justo que no le hayas hablado de Arcelia Olivares Se equivoca, padre Valentina está al tanto de eso ¿Le has dicho todo? Sabe lo que le conté Y lo que le conté fue la verdad José Miguel Siempre me quedé con la espina de la duda Llegué a pensar en la posibilidad de haberme equivocado al juzgarte Hasta creí que efectivamente entre Arcelia y tú No había pasado nada Hasta que hace unos días Ella se presentó aquí ¿Arcelia vino a verlo? Sí Quería que le bautizara a su hijo A un niño que Decidió ponerle José Miguel El mismo nombre de su padre Ya no dio tiempo de recorrer los sembradíos Pero más tarde regreso para... No se quiera, Rosendo Si se me da la gana ir a los sembradíos más tarde Yo le mando avisar Permítame ¿Y desde cuándo necesito que me ayude a bajar de mi caballo? Encárguese de él Señorita Valentina Bienvenida Por lo menos yo extrañaba mucho a la verdadera dueña Hola, hermanita ¿Por qué no me cuentas lo que te pasa, primita? ¿Qué? ¿Ya no confías en mí? No Ya no confío en nadie Hace rato que te estoy Esperando, Rosendo De haberlo sabido Me hubiera apurado a venir Añorando quimeras Pero buscando siempre Dónde anidar Golondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre Dónde anidar Pero buscando siempre Dónde anidar Soy la dueña Soy tu dueña Y ya tengo Dónde anidar Dónde anidar Dónde anidar Ajá